Ahora vamos a tejer la parte de la sisa Vamos a hacer todas las disminuciones para la manga rangla Hice la primera disminución y la primera vuelta que nos corresponde Que son dos puntos Y luego aquí ya tenemos que hacer disminuciones En cada vuelta del derecho Tenemos que hacer una disminución en cada lado Adelantar esta primera y segunda vuelta Y en la tercera vuelta es donde me parece que ya Me di cuenta que yo acostumbro a tejer con agujas circulares Y ya lo explico de forma que se entienda mucho mejor Para que a todos nos quede de la misma forma Tanto en esta parte como en esta Y lo único que tenemos que hacer es poner el punto Que nos quede al montarlo encima del otro Que el punto nos quede plano Justo por el derecho para que no se retuerza Y ya lo explico para que lo tejáis Y os resulte más fácil comprenderlo Para tejerlo con cualquier tipo de aguja Para que al montar los puntos nos queden igual En esta parte que en esta parte de aquí Y así ya adelantáis un poco Miráis la disminución Y ya todas las disminuciones las hacemos de la misma forma Así es que ahora estamos en la vuelta número 47 Y en la 48 vamos a comenzar Las disminuciones para la parte de la sisa Y en la vuelta 48 Tejemos el primer punto Y el segundo punto Y montamos el primero sobre el segundo Tejemos el siguiente punto Y montamos el punto anterior Por encima del último punto Y ya hemos cerrado dos puntos Y ahora vamos a continuar Hasta el final de la vuelta Aquí terminamos la vuelta número 48 Tejiendo este último punto Y en la vuelta número 49 Cerramos dos puntos en esta parte de aquí Por aquí por el revés Es la única vuelta Que vamos a hacer las disminuciones En las demás vueltas Ya a partir de esta vuelta Vamos a hacer las disminuciones siempre Por la vuelta del derecho Así de aquí Montamos el primer punto Y ya hemos cerrado un punto Y el siguiente punto Y nos vamos hasta el final de la vuelta Aquí ya hemos tejido la vuelta número 49 Y en las 50 Vamos a cambiar el hilo En este caso yo Al rosa clarito He leído un comentario vuestro Donde me decía Que en lugar de los nuditos Si se podía ir pasando el hilo Para luego no tener estos nudos Se puede hacer de las dos formas Lo único que pasa es que En este caso yo lo estoy haciendo Con un algodón que es más bien grueso No es un algodón muy finito Y si vamos pasando los hilos Tenemos que tener en cuenta Que cuando lleguemos a la segunda vuelta Ya son dos hebras Las que tenemos que pasar Y ya nos va a quedar el borde Por donde luego dejamos la costura Ya nos va a quedar más grueso En cambio aquí Depende de la forma en que perdamos los hilos Una vez que ya tenemos los nuditos Este nudito solamente nos va a quedar Al cambiar la costura Aquí en la misma costura Que una vez que planchemos las costuras Esto no nos va a quedar más Y ahora la hebra Lo que nos queda de aquí De la forma en que yo lo pierdo Y más en este hilo de algodón Que se escurre Es que lo paso a este segundo punto Aquí en la misma vuelta No nos va a quedar grueso aquí en la costura En la misma vuelta Y le doy unas puntadas Por dentro con un hilo finito Y hilo de coser En el mismo tono Y entonces ya lo corto Y apenas no se nota Por dentro Y no nos va a ser grueso Es un poco más laborioso Pero como es un trabajo De bebé que es chiquito No es un trabajo muy grande Merece la pena hacerlo así Además solamente tenemos En esta parte Y en esta parte de aquí Ya no tenemos ninguno Pero para que veáis Como queda Voy a poner la parte de la sisa Enganchándolo Y vamos a ir pasándole el hilo Y ya veis el borde Como nos queda De una forma Y luego aquí Cuando lo terminemos De la otra Y así podéis dejar O lo podéis tejer De la forma que más Que más os guste El primer punto Lo tejemos del derecho Ahora tejemos los dos puntos siguientes Y vamos a pasar Los dos puntos Vamos a pasarnos nuevamente Lo pasamos A la aguja Izquierda Y montamos El primer punto Sobre el segundo Y ya tenemos Una disminución Y ahora pasamos El punto Lo pasamos A la aguja derecha En este caso Como es algodón Se escurre el hilo Y si no le ponemos Un nudito Se nos afloja Mucho el punto Y ahora vamos a continuar Tejiendo Todos los puntos Hasta los tres últimos puntos Aquí estamos En los tres últimos puntos Tejemos Dos puntos Y montamos El punto Aquí tenemos El último punto Que hemos tejido El punto anterior Lo montamos Encima del punto Que hemos tejido Y tejemos El último punto Y ya tenemos Otra disminución En esta parte De aquí Así Ahora la siguiente vuelta La vuelta número 51 La tejemos Toda del revés Sin hacer Ninguna disminución El primer punto El primer punto También lo tejemos Y tejemos Y tejemos del revés Toda la vuelta Terminada la vuelta Número 51 En la 52 Vamos a hacer Otra disminución En cada lado Vamos a tejer El primer punto Que lo tejemos Solamente Con este color Porque si lo tejemos Con los dos colores Que también lo podemos hacer Ya nos va a quedar Este punto Más grueso Así tejemos Así tejemos El primer punto Y pasamos La hebra Sin tirar Sin que nos vaya A encoger el tejido La pasamos Por aquí Por delante De la aguja Y luego A la hora De coser La costura Cuidamos De que este hilo No nos vaya A quedar Por la parte Del derecho Que lo cojamos En la parte De la costura Y así ahora Vamos a hacer Otra disminución Donde cogemos El hilo Que estamos tejiendo Y tejemos Los dos puntos Siguientes Pasamos los puntos A la aguja Y montamos Uno encima Del otro Y pasamos El punto A la aguja Derecha Y ya tenemos Otra disminución Y vamos A continuar Tejiendo Hasta los Tres últimos Puntos Mirad Aquí estamos En los Tres últimos Puntos Y vamos A tejer Dos puntos Y ahora Vamos a montar Tenemos El último Punto Tejido El punto Anterior Lo montamos Sobre el último Punto Tejido Pero vamos A montarlo Vamos A pasar Los puntos A la aguja Izquierda Para poner Este punto Que nos Quede Del derecho Lo cogemos Para que nos Quede Del derecho Y no se Tuerza El punto Y pasamos Ya El segundo Punto Y montamos El primero Sobre El segundo Así Tejemos El último Punto Ahora La vuelta Número 53 Tejemos Todos Los puntos Del revés Y nos Vemos Para la vuelta Número 54 Tejemos El primer Punto Y ahora Nuevamente Pasamos El hilo Que tenemos Ahora Lo pasamos A la parte De atrás Y continuamos Tejiendo Con el color Que estamos Tejiendo Tejemos Los dos Puntos Siguientes Pasamos Los dos Puntos A la aguja Izquierda Y ahora Montamos Nuevamente Este punto Que tenemos Aquí Y tenemos Que ver Que el punto Nos quede Así Del derecho Para no Torcerlo Y montamos Y ya Nos quedamos Con este Punto Y continuamos Hasta los Tres últimos Puntos Al final De la vuelta Número 54 Nos quedan Tres puntos Tejemos Dos puntos Y ahora Tenemos que Montar Este punto Encima De este Si lo Montamos Así Tal y Como Está El punto Aquí Se me Va a Torcer No Me Queda Así Plano Del Derecho Así Lo que Tenemos Que Hacer Es Pasar Los dos Puntos A la Aguja Izquierda Y lo Ponemos Lo voy A coger Por aquí Por la Parte De Atrás Para que Me Quede Plano ¿Veis? Aquí Ya Me Queda El Punto Plano Por el Derecho Y ahora Ya Lo Monto Encima Del Otro Punto Y ya Me Queda El Punto Montado Por aquí Por la Parte Del Derecho Sin que Se Tuerza Y Tejemos El Último Punto Y Ahora Tejemos La Vuelta Número 55 Y Nos Vemos Para Tejer La Vuelta Número 56 Mirad Estamos Al Final De La Vuelta Número 55 Y Aquí Tenemos Que Tener En Cuenta Que El Hilo Que Estamos Pasando Del Color Anterior Tenemos Que Pasarlo Hacia Delante En La Vuelta Del Revés Lo Pasamos Hacia Delante Y En La Vuelta Del Derecho Hacia Atrás Y Tejemos El Último Punto Y Así Es Como Podemos Ir Pasando El Color Anterior Hasta Hasta La Vuelta Que Nos Va Quedando Una Hebra Que Nos Queda Más Bien Suelta Y Ya Tenemos Esta Hebra Aquí De Más Y Por Aquí Por Esta Parte Lo Tenemos Exactamente Lo Mismo Aquí Se Esconde Más Porque Es La Parte Del Derecho Pero Una Vez Que Cosamos Nos Queda Esta Hebra Aquí A Mi Personalmente Me Gusta Más De La Otra Forma Prefiero Dar Luego Unas Puntadas Que No Se Va A Notar Y No Tengo Esta Hebra De Más Así Que Yo No Lo Voy A Ir Pasando Y Yo Prefiero Ponerle El Nudito Incluso Yo Le Para Para No Me Quede Esta Estas Lazadas Ahora Vamos A La Vuelta Número 56 Y Hacemos Otra Disminución En Cada Lado Tejemos El Primer Punto Que Es El Punto De La Orilla Y Ahora Los Dos Puntos Siguientes Donde Hacemos La Disminución Pasamos Los Dos Puntos A La Aguja Izquierda Y Montamos Como Aquí Lo Tenemos Que Nos Queda El Punto Plano El Punto Derecho Montamos El Punto Encima Del Otro Y Pasamos El Punto La Aguja Derecha Y Ya Tenemos Otra Disminución Y Ahora Continuamos Hasta Llegar A Los Tres Últimos Puntos Estamos Estamos En Los Tres Últimos Puntos Tejemos Dos Puntos Y Pasamos A La Aguja Izquierda Para Poner Este Punto Del Derecho Y Ahora Montamos Este Punto Encima Del Siguiente Punto Y Cogemos Y Nos Quedamos Con Un Punto Y Terminamos Con El Punto De La Orilla Y Ahora Tejemos Con El Mismo Color Rosa Vamos A Tejer La Vuelta Número 57 Y Nos Vemos Para Tejer La Vuelta Número 58 Terminada La Vuelta Número 57 Aquí Yo Corto El Hilo Si Lo Estáis Pasando Pasáis La Hebra Hacia Adelante Y Voy A Enganchar El Primer Punto Del Derecho Y A Continuación Hacemos Otra Disminución Ya Con El Hilo Gris En Este Caso Tejemos Los Dos Puntos Siguientes Aquí Voy A Anudar Y Pasamos Los dos puntos A la aguja Izquierda Y montamos El Punto Y nos Quedamos Con Un Punto Ya Tenemos Otra Disminución Y Ahora Tejemos De Dos En Dos Para Formar El Punto De Uña Dos Puntos Juntos Dos Puntos Juntos Dos Puntos Juntos Así Nos Vamos A Ir Hasta El Final De La Vuelta De Dos En Dos Aquí Al final De La Vuelta Número 58 Nos Quedan Tres Puntos He Tejido Estos Dos Últimos Puntos Juntos Del Derecho Y Y Vamos A Tejer Los Dos Puntos Para Hacer La Disminución Así Vamos A Pasar Este Primer Punto Para Que Nos Quede Si No Lo Tenemos Porque La Forma De Tejer No Nos Quede Del Derecho Planito Lo Pasamos A La Aguja Izquierda Y Aquí En Este Caso Para Que Me Quede Planito Lo Voy A Pujer Por La Parte De Abajo Hacia Arriba Y Ahora Ya Montamos Este Punto Encima Del Otro Punto Y Ya Nos Queda Un Solo Punto Y Tejemos El Último Punto Ahora Nos Vamos A La Vuelta Número 59 Donde Cogemos La Lazada Y Tejemos La Vuelta Del Derecho Así Tejemos El Primer Punto Que Lo Tejemos Del Derecho Y El Punto Donde Tenemos La Disminución Lo Tejemos También Del Derecho Y Ahora Cogemos Una Lazada Que La Tenemos Aquí Este Hilo Esta Hebra Que Tenemos Gris Y Tejemos Del Derecho Y Cogemos El Siguiente Punto Y Lo Tejemos Del Derecho Y Ahora Esta Lazada Entre Punto Y Punto El Punto La Lazada Así Vamos A tejer Esta Vuelta A Los Cuatro Últimos Puntos Aquí Al Final De La Vuelta Número 59 Quedan Cuatro Puntos Tenemos El Punto De La Orilla El Punto De Las Disminuciones Y Los Dos Puntos Juntos Donde Comenzamos La Secuencia Del Así Aquí Es donde Vamos a Poner La Última La Última Lazada Tejemos Este Punto Ponemos Una Lazada Y A Continuación Tenemos Tenemos Tejer Los Tres Puntos Siguientes Sin Poner Ninguna Lazada Entre Punto Y Punto Y Así Ya Tenemos La Vuelta Número 59 Tejida Ahora Vamos A Continuar Haciendo Una Disminución En Cada Lado En Todas Las Vuelta Del Derecho Como La Hemos Hecho Hasta Ahora Y Vamos A Tejer Hasta Que Tengamos Tejida La Vuelta Número 65 Tejida La Vuelta Número 65 Aquí Voy a Cambiar Nuevamente La Vuelta Número 66 Cambio Al Rosso Oscuro Y Vamos A Tejer Con Este Color Cuatro Vuelta Más Desde La Vuelta Número 66 Hasta La Vuelta Número 69 Y En Las Dos Vuelta Del Derecho Hacemos Las Disminuciones Correspondientes Así Nos Vemos Para Tejer La Vuelta Número 70 Aquí Ya Tengo Tejida Hasta La Vuelta Número 69 Por Aquí Por La Parte Del Revés Y Ahora Vamos A Cambiar Nuevamente En Este Caso Le Voy A Poner El Color Rosa Clarito En La Vuelta Número 70 Y Voy A Tejer Desde La 70 A La Vuelta Número 75 En Este Color Y Hacemos Las Mismas Disminuciones Vamos Haciendo Una Disminución En Cada Lado En La La Vuelta Número 76 Cambio Nuevamente El Color Y Voy A Poner El Color Green La Primera Vuelta En Punto De Uña Y La Tejemos Exactamente Igual A Todas Las Vuelta Que Hemos Tejido Si Quereis Mirar Como Tejerla Podéis Poner El Vídeo En Esta Vuelta De Aquí Para Que Tengáis En Cuenta Al Empezar Y Al Terminar La Así Ahora Hacemos Exactamente Igual Que La Vuelta Anterior En El Punto De Uña Tejemos Los Dos Primeros Puntos Y Aquí Hacemos La Disminución Y A Partir De Ahí El Punto De Uña Vamos A Tejer Desde La Vuelta Número 76 A La Vuelta Número 79 Aquí Ya He Tejido Hasta La Vuelta Número 79 Tejida Por Aquí Por La Parte Del Revés Vamos A Cambiar Nuevamente El Color Y Le Voy A Poner El Color Rosa Oscuro Así Enganchamos Aquí En La Vuelta Número 80 El Color Rosa Y Hacemos Las Disminuciones Correspondientes En Esta Vuelta Y Vamos A Tejer Desde La Vuelta Número 80 A La Vuelta Número 83 Ya He Tejido Hasta La Vuelta Número 80 Y Aquí En Esta Vuelta Ya Terminamos La Parte De La Espalda Ahora Estos Puntos Los Vamos A Dejar En Espera Con Una Hebra Y Vamos A Tejer Las Demás Piezas Y Así Ya Tenemos La Espalda Tejida Tejida